¡Gallito corredor! ¿Nos puede decir de cuántos kilómetros esta carrera? 15, 15 y 2 y medio para niños ¡Órale! Ya llegamos aquí a donde va a ser la salida o la entrega de premios, ahorita vamos a ver está muy bonito el recorrido pero sí está un poquito retirado así es que vamos a ver ya se están alistando se están preparando todos los corredores como escuchamos van a ver dos géneros corredores de niños y de adultos ¡Suscríbete al canal! y aquí vemos estos panoramas la verdad es que está bien precioso carrera todavía aún no empieza sin embargo pues nosotros ya vamos a ir viendo este panorama que nos ofrece este recorrido a toda la gente que nos está viendo a través de youtube ando ando por facebook por youtube nos encuentran como a mi caballero te bebe fabi con y y pues ahí van a seguir estos recorridos ahora ya no empieza nos adelantamos ah embajada ¡Gracias! 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 ¡Ya casi llegan a la meta! ¡Van, van, van! ¡Órale! ¡Ánimo! ¿Es para hallar la meta? ¿Sí? ¡Ahí como van! ¡Gracias! 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 Hemos llegado aquí. Un lugar ya es donde se puede acampar. Vemos. Está más todo limpio. Estamos en la mitad de la carrera. Todavía falta para llegar. Que es para el aburrido. ¡Ve nomás que padre! Se ve todo el panorama. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Se quiere sacar una foto? ¡No! ¡Se toma foto! ¡Si quiere que pongas ahí! ¡Jejeje! ¡Bueno! ¡Está grabando video! ¡No importa! ¡No importa! ¡Ya de todo el de la foto! Bueno. Después de los cinco kilómetros. Este es el recorrido. Subidas. Bajadas. Y pues bueno. Llegamos a este lugar. Nomás con las precauciones. Porque por aquí. Yo creo que también lo van a utilizar para ritos satánicos. ¿Creer? ¿Veamos? ¡Veamos! Si se puede. Pero mejor no. ¿Veamos? ¡Veamos! ¡Veamos! ¿Veamos! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Para! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En nuestra carrera Runa de Popocatépetl ¡Gracias! ¡Sus buenos! Subimos esta vez Hasta la bellísima cascada De la Búl precipita Y subía Hasta esta Linda Y hermosa cascada ¡Miren! ¡Noen! ¡Con cuidado! Porque pues Este es un poquito resbaloso y más ahorita que está la temporada de lluvias pues hay que venir con cuidado, ¿verdad? pero de ahí en fuera todo está hermosísimo así es que, pues bueno vamos a emprender el viaje de regreso y pues vámonos en la carrera de la ruta Popocatépetl ¿me grabamos ya? la escaneo para acá y donde estáis tú, ¿no? sí, la escaneo para acá va vámonos la escaneo para acá la escaneo para acá la escaneo sí Gracias.